Todo lo que usted ve que nosotros nos ponemos, todos estos sombreros y todas esas cosas lindas que nos sirven para animar, usted lo encuentra en Imágenes y Accesorios de Gredia Centro. Este premio es por haber estado participando en su programa Cintro Carabóque, de la tienda Imágenes y Accesorios de Gredia Centro, contigo a la Perretería Breves. Muchísimas gracias.